¿Qué es la Comisión de Gobierno? En algún momento y bajo ningún contexto esta Comisión propiciará la regulación de redes ni de la Internet porque esa es una conquista en sociedad democrática y propisa la libertad que son con sus límites también en toda sociedad democrática. Ese no ha sido ni será el tema respecto a lo que nosotros estamos proponiendo. La otra parte sí muy importante es la actualización y qué bueno que sea en el esquema de la seguridad legislativa de nuestra ciudad, donde se reque de manera integral el cúmulo de leyes que pudieran impactar en lo que queremos que sí pase o no pase respecto a las autoridades del uso de las nuevas tecnologías que pueden tener a su disposición. Y por otro lado también ya veremos los alcances y sí se ve también que a esta convocatoria pudiera la presidenta de Cóperes porque ella puede observar también las conductas entre particulares. Cuando haya esta incitación que pudiera evitarse del llamado a la discriminación o la situación de cómo se está propiciando quizás también este escarnio en las redes sociales. Y posteriormente también tendremos que revisar con los estándares internacionales si es proporcional respecto a la sanción que se puede establecer en cultura cívica el que ahora se pueda exponer a la persona y poder incluso tener penas extensivas a sus familiares por lo que implica su reputación y su honor. Es aquí donde está este debate. Me han comunicado que se está complicando la agenda con las señoras y señores delegados por la convocatoria de Secretaría de Gobierno y esperamos más bien que en este tono, en esta concurrencia interinstitucional sea desde la asamblea donde podamos también propiciar este encuentro para conocer de estas 10 delegaciones que ya identificamos utilizan estas nuevas tecnologías, los objetivos, los fines que persiguen. Es una excelente oportunidad para fortalecer las propias atribuciones de las señoras y señores delegados para las funciones de infracciones, lo que no queremos que pase en el espacio público, pero también la certeza de que esta comisión observará siempre la actuación de la autoridad congruente con el cumplimiento de los derechos humanos y con el principio y cultura de legalidad que tiene que prevalecer. De nuestra parte, toda la apertura en coordinación técnica con las instancias tanto autónomas y especializadas de la ciudad, de las diferentes comisiones también reconociendo esta apertura y desde los estándares internacionales, a esta comisión le toca ser incómoda de la autoridad, pero también ser aliada estratégica cuando quiere cumplir los derechos humanos con esta cultura de legalidad y en ese que no lo estaremos construyendo. Gracias, señor presidente.